¿Cuerpazo de Montserrat? ¿Cómo le hará? Cuerpazo de Montserrat, cuerpazo de Fabiola Campo Manes. Si usted quiere terminar el año y verse igual de guapa, o si es hombre y quiere tener una figura espectacular, no lo dude más y ponga atención a esta nueva tecnología que ha llegado a México de manos del doctor Miguel Soto. Vamos a verla. Y me da mucho gusto tenerte porque cada vez más me llegan pacientes varones o porque perdieron peso, tu caso me parece que es muy claro. ¿Cuántos kilos perdiste? Pesaba 150 kilos. Ahorita estoy en 79, 80. Hay otro problema que deja el sobrepeso y la obesidad. Y es que como la piel estiras, porque subes mucho de peso, rompe las fibras de colágeno y lastina y dejas una piel de mala calidad. La cirugía te puede quitar ese pedazo de piel colgado, pero no te va a regresar una calidad de piel. Para el pasado hablábamos de técnicas como los recortes de piel, que te dejaban cicatrices largas y muchas veces no pacientes muy contentos. Hoy día hay procedimientos modernos que permiten un tensado de esa piel sin necesidad de cortarla. Hay una tecnología muy moderna que se llama Renuvion, por ejemplo, que hace un encogimiento instantáneo de la piel, de tal forma que ya no te deja esa secuela que normalmente te dejaba la lipo. Que te hace la liposucción, que de bien me veo muy bien con ropa, pero cuando me veo desnudo me siento flácido. Actualmente hacemos la liposcultura, tensamos la piel con Renuvion y obtenemos ese doble beneficio. El beneficio del contorno y el beneficio del tensado de la piel. La ventaja de Renuvion es que la recuperación es mínima. Ok. Un fin de semana de recuperación. Un fin de semana. No, hombre, bueno, pues nuestros amigos van a quedar muy guapos y nuestras amigas van a quedar espectacular. Pues muchísimas gracias, doctor. Si alguno de mis amigos o de mis amigas que me siguen constantemente tienen alguna duda, ¿a dónde se pueden poner en contacto con usted? Lo ideal es que nos contacten por redes sociales, nos encuentran como Miguel Soto MD, o que nos manden un WhatsApp. El teléfono es el 55 46 16 73 64. Lo importante es acudir con un doctor que obviamente esté certificado. Gracias, doctor Miguel, por recibirme y aclararme mis dudas. Muchas gracias por venir. ¿Y qué es exactamente lo que hace Renuvion J Plasma? Bueno, pues lo que hace es tensar la piel y pegarla a nuestro cuerpo para que nosotros tengamos una silueta perfecta y nuestra piel no esté colgada, sobre todo en las zonas que son muy difíciles de bajar de peso, como lo es el abdomen, la cara, la papada y nuestras piernas. No lo piense más, vaya con un especialista, él es Miguel Soto, y llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla.